Aten Capital les canta a las 40, cuatro décadas de lucha, cuatro décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta a las 40, repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes compañeros y compañeras a la audiencia que nos escucha en Plaza Huíncul y Cutralcó y también acá en Neuquén Capital, estamos con la compañera Angélica Lagunas. Hoy realizamos una actividad muy necesaria en Instituto. ¿Cómo estás Angélica? Y vamos a hablar en esta primer parte, hay mucha inquietud, hubo mucho acompañamiento de la base docente sobre el viaje que realizamos como Aten Capital a Jujuy, por la lucha de Jujuy, así que queríamos preguntarte cómo fue esa experiencia, esa enorme lucha que todavía hoy está vigente, de hecho todavía hay un sector que sigue en paro. Sí, buenas tardes compañeros y compañeras, buenas tardes Angélica. Hoy tal cual, una actividad muy importante en Instituto, en el marco de una campaña que está haciendo el gobierno como, digamos, mandato de los diversos gobiernos que pretenden cambiar las condiciones jubilatorias en el acuerdo que tienen con el Fondo Monetario Internacional. Dicho esto, lo que ocurre en Jujuy es una de las luchas que se ha desatado, digamos, de un pueblo entero que enfrenta una reforma de la constitución de la provincia que ataca a derechos, digamos, primordiales de toda la comunidad. El derecho a la protesta. Y particularmente de los trabajadores y trabajadoras agremiados. Jujuy, digamos, es el espejo en el que nos debemos mirar absolutamente todas las provincias. ¿Por qué? Porque luego de las elecciones se va a poner en marcha el recrudecimiento de la aplicación de los planes económicos que pretenden que paguemos la crisis nosotros. Y Jujuy es eso. No solo recrudecen, digamos, las medidas tomadas contra los trabajadores, sino que además ponen en pie una serie de dispositivos que reprimen las luchas para detenerlas. En Jujuy todo empieza con una huelga docente. ¿Cuánto ganaba una docente antes de empezar esta huelga? Allá una maestra de grado y una maestra de educación, digamos, de plástica, música, educación física, cobran entre 60.000 y 80.000 pesos. Nada. Y la docente que más gana cobra 130.000 pesos. O sea que el problema es la escala salarial, digamos, que está destruida. El problema es que la escala está destruida. El problema es que los salarios están bajo la línea de indigencia, ya no de pobreza. Y esto, digamos, se ve agravado porque acá en Nauquén, por ejemplo, los compañeros tienen la mayoría posibilidad de acceder a un doble turno. Allá las compañeras de nivel primario y de inicial no tienen ninguna posibilidad del doble turno. Por lo tanto, todo lo que busquen para llegar a cubrir el costo de la canasta familiar tiene que ver con trabajos en otros lados. Entonces, empezó así, con una huelga que tenía 15 días, una huelga que no solo la hacían las maestras de las escuelas públicas, sino que tenía una fortaleza muy grande en las escuelas privadas. Un periodista me comentaba que su hija va a una escuela privada y que hacía 15 días que no tenía clases y que en los chats de los grupos de familias, lejos de quejarse, apoyaban el reclamo docente porque todos y todas entienden que no se puede vivir con 60 mil pesos. Y una pregunta, porque algo que llamaba mucho la atención acá es que hay dos sindicatos, ¿no? Sí, en realidad hay tres sindicatos. SADOP, que es el sindicato de los docentes privados, ADEP, que es el sindicato de las maestras de primaria, digamos, y SEDEMS, que es el sindicato de media y superior. SEDEMS acaba de ser recuperado, digamos, por una conducción, digamos, que plantea la necesidad de democratizar y que planteó, digamos, de lleno entrar en este conflicto, ¿no? Es una conducción opositora a la que antiguamente, digamos, dirigía el sindicato de los trabajadores de media y de terciaria. Esta división, claro, está que, digamos, impide que haya una lucha común de conjunto. Entonces, son tres sindicatos que tienen que decidir si aceptan o no la propuesta, se divide la huelga y todo lo que sabemos. Y el gobierno puede jugar a darle a un sector más que al otro, ¿no? Así es. Por primera vez en la historia, porque la huelga era muy fuerte en los docentes privados, por primera vez SADOP entraba a una mesa de negociación el día que nosotros nos volvíamos después de estar allí. ¿Qué pasa en el medio de la huelga cuando llevaban 15 días? El gobierno de Morales, digamos, arremete con todo con una reforma de la Constitución. La reforma tiene tres ejes particularmente. Uno que tiene que ver con cercenar los derechos a la protesta. Entonces, por ejemplo, plantea que los sindicatos como tales pueden salir a reclamar o hacer planes de lucha cada dos años, poniéndole un calendario a las necesidades de los trabajadores. O sea, imaginemos que si Morales aplica durante un año y medio un plan de ajuste devastador, nadie puede hacer nada porque al señor se le ocurre que en la nueva Constitución no está permitido. Va a frenar la lucha de clases durante dos años. Es una locura. Es una locura. Segundo, para movilizar hay que pedir permiso. Si no está el permiso, no se puede movilizar. Exactamente. Y la otra cuestión, digamos, es que... Y ese permiso te lo extiende el mismo gobierno. El mismo gobierno. No se lo extiende el mismo gobierno. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Si vos no cumplís con esperar el permiso y haces la marcha igual, no solo tenés, digamos, una condena económica como sindicato, si es que no, digamos, esperaste esa autorización, sino que además tenés la condena de la criminalización de la protesta social que individualiza a los compañeros y compañeras que estuvieron en la medida para, digamos, iniciarles un proceso. Y por otro lado, digamos, también claramente está expresado en el capítulo de educación que se termina con los derechos establecidos en el estatuto del docente. Y entonces es el ejecutivo el que va a determinar quiénes cubren los cargos que tienen que ver, digamos, con las conducciones de las escuelas, los cargos directivos, vicedirectores, directoras y supervisores. Entonces es el ejecutivo el que determina a dedos, se termina en la junta de clasificación y los derechos a la carrera docente establecida en el estatuto. Ese es uno de los grandes ejes, digamos, ¿no? Cercenar los derechos de los trabajadores. El otro gran eje es la entrega de los recursos naturales. O sea, ya hoy todo el país, Neuquen es parte de eso, cómo se llevan las multinacionales, los recursos, digamos, amasando millonarias ganancias y además dejando un pasivo ambiental tremendo. Bueno, en Jujuy se llevan el litio y, digamos, las grandes salinas que tienen. Entonces, la explotación de estos recursos está claramente, digamos, puesto a disposición de que las multinacionales hagan sus ganancias. Claramente se despoja de los territorios a los pueblos originarios. Por eso, cuando aparece esta reforma, que ni siquiera fue discutida, no se conocía bien, toda la población empieza a movilizarse. Y los pueblos originarios toman en sus manos, digamos, el reclamo de abajo la reforma, arriba los salarios. Este capítulo, digamos, de entrega descarada de los recursos no solo genera el pasivo ambiental, sino que también genera ir arrinconando cada vez más a los pueblos originarios para que sus territorios ya no sean suyos y pasen a formar parte del gran negociado de los gobiernos. Claro, porque lo que decían es que reconocerían solamente las que tenían personería gremial o jurídica y veíamos algunos videos donde decían nosotros estamos hace mil años acá, no tenemos los papeles. Totalmente. Ese era el conflicto, ¿no? Que es lo que pasa acá en Neuquén también, ¿verdad? Exactamente. Entonces, no todas las comunidades están reconocidas. Quien les da el reconocimiento es el gobierno, por lo tanto, el gobierno le va a dar el reconocimiento a las que son afines a ellos. Bueno, lo mismo que hace el MPN acá. Y lo otro, digamos, el otro eje de la reforma es que el gobierno de Morales se garantiza mayoría automática. Él o los venideros, ¿verdad? El gobierno que gana la elección provincial, con el solo hecho de ganarla, aunque la gane con el 20% de los votos, tiene mayoría en la legislatura. Por lo tanto, tiene mayoría automática para votar todos los proyectos que, claro está, han demostrado van a ir contra los trabajadores y trabajadoras. ¿Cómo está hoy, Jujuy? Sí. Hoy, el sindicato SADOP y el sindicato SEDEMS aceptaron la propuesta del gobierno. Que, digamos, es una propuesta que avanza en relación a lo que tenían, ¿verdad? Hay una recomposición económica, porque pasaron de cobrar el que menos cobra a 200.000 pesos, aunque sigue sin alcanzar. Pero hay un avance económico. El problema es que ese avance económico se ve frustrado o tiene un sabor amargo, que es que se levanta la medida de fuerza cuando toda la población sigue con la consigna, abajo la reforma. Porque la nueva constitución se juró. Los primeros días de la nueva constitución no se puede aplicar, porque todas las rutas están cortadas. Y el paro sigue en ADEP, por ejemplo, los docentes primarios, y sigue en otros sindicatos, el sindicato municipal. Claro, vimos algunas movilizaciones, marchas de antorcha. ¿Y qué cuentan los compañeros? ¿Cómo sigue ahora? Porque los medios lo han sacado de la escena política, ¿no? Total. Los compañeros cuentan que sigue la represión, en primer lugar, ¿no? Sigue la represión, pero junto con eso sigue la firmeza del pueblo entero de reclamar. Entonces siguen los cortes de ruta, siguen los paros en muchos de los sindicatos. El sindicato que levantó CEDEMS, por ejemplo, ayer llamó a una marcha de antorcha que fue masiva. O sea, Morales tiene una provincia movilizada para defender sus derechos. O sea que el conflicto sigue en cualquier momento, pueden volver, digamos, a profundizarse. Si el gobierno no retrocede, estamos ahí... Y si el gobierno no retrocede y continúa la represión, puede existir nuevamente. Nosotros, ¿qué conclusión, digamos, entendemos que hay que sacar? Que ninguno de los gobiernos crea que tiene la vaca atada. Porque está claro que cuando tienen un intento de generar un plan de ajuste para avanzar, digamos, en quitarnos derechos, hay una reacción. Entonces, Jujuy es la muestra de lo que le va a pasar a los gobiernos que pretendan avanzar con quitarnos derechos y conquistas. En ese marco que además nosotros criticamos fuertemente, que la CETERA salió tarde, en un paro tardío, ¿qué distinto sería si la CETERA llamara un plan de lucha? Hubo 10 provincias de lucha y ahora vamos a escuchar el audio. Te iba a pedir que le cuentes a la audiencia en este programa de Aten Capital qué audio vamos a escuchar de Santa Cruz, porque hay provincias que siguen luchando y la CETERA sigue sin aparecer para dar una respuesta. La lucha de Jujuy sería otra si la CETERA sacara un plan de lucha, ¿no? Totalmente. ¿A quién vamos a escuchar un audio de Santa Cruz? ¿De qué compañero es? Un audio de Santa Cruz de la secretaria adjunta en este momento de ADOSAC, Pico Truncado. Bien. Digamos, para retomar lo de CETERA. A la CETERA se le arrancó el paro nacional. Exactamente. Llegamos primeras nosotras de Aten Capital a Jujuy que la CETERA. O sea, eso pinta de cuerpo entero lo que es una conducción alineada totalmente al gobierno nacional. Jujuy tiene que ganar y para que gane Jujuy necesitamos un plan de lucha nacional de todas las centrales. La CETERA tiene que dejar de mirar para otro lado, no solo ya por Jujuy, además. Santa Cruz, La Rioja, Chubut, 10 provincias en conflicto. Y la CETERA aplaudiendo a la fórmula Masa Rossi, ¿verdad? Bueno, escuchamos el audio del compañero. Hola, Angélica. Soy Adriana Astolfo, secretaria adjunta en este momento en que termina el mandato de nuestra conducción en Pico Truncado. Y próximamente secretaria general de una conducción que forma parte de la agrupación Naranja Docentes en Marcha. Nosotros estamos en un conflicto salarial desde inicio del año. Llevamos una lucha de paros progresivos, consecuentes. Hemos ido a Buenos Aires en el primer encuentro de la Coordinación Nacional Opositora y también en el segundo, que se repitió y se concluyó en la Casa de Jujuy en defensa del pueblo jujeño. Tenemos un atraso salarial importante, por eso, a pesar de haber logrado la cláusula gatillo el año pasado, estamos necesitando una recomposición salarial. Y el gobierno solamente ofreció un 4% de aumento al básico en marzo y ahora sacó un decreto donde otorga un 3% más, pero a los cargos más bajos del escalafón, sin especificar demasiado cuáles serían esos cargos y produciendo lo que bien se sabe del achatamiento de la pirámide. Y además no supera lo que ofrece la línea de pobreza. El salario sigue estando bajo la línea de pobreza. A esto se le suman situaciones de persecución y de ahora de un plan de recuperación de clases que incluye nombramientos de cargos y tutorías y distintas horas repartidas para poner reemplazantes a los docentes en huelga. Estamos en esta pelea y, obviamente, sin el apoyo de una cetera, la cual pertenece a Dosac desde sus inicios, pero que ha mantenido la cetera aislada, como en todas las provincias, la lucha de la docencia santacruceña. Bueno, mando un saludo enorme y seguiremos dando pelea por el salario y por la escuela pública. Acabamos de escuchar el audio de la compañera de Santa Cruz, esa lucha que está ahí, también en Chubut hay paro, pero en esta parte del programa le queremos contar a la audiencia que queríamos hablar particularmente del paro que tenemos mañana porque se cumplen dos años del aniversario del triple clima en laboral donde murieron tres trabajadores en una escuela, un hecho gravísimo. Si bien está el presidente Silvia Rogetti, no teníamos un presidente tan grave y aún más grave que todavía los funcionarios que son responsables políticos, algunos todavía están en funciones. Así que queríamos que nos compartieras, Angélica, la opinión de Aten Capital frente a todo esto y a qué estamos llamando a las compañeras y compañeros mañana. Sí, mañana se cumplen los dos años de aquella fatídica jornada en la que explotó la escuela 140 y Coator, producto del abandono. El ajuste que llevan adelante los gobiernos tiene varias aristas. Una es vía los salarios y la inflación, o sea, bajo la línea de pobreza, pero otra es la falta de presupuesto que hay en las escuelas. Cada vez más las escuelas no están en condiciones y no son escuelas seguras. Y eso ocurrió en la escuela 144 y ha ocurrido en otras escuelas donde no se llega a la pérdida de compañeros, pero se está a un límite, digamos, muy perverso. Entonces, vos dijiste el otro día, de casualidad no tenemos otra Aguada San Roque. De casualidad. Y además decimos lo siguiente, en cualquier momento puede haber otra Aguada San Roque y no estamos dispuestos a pagar ese costo porque, digamos, siempre son los compañeros y compañeras nuestros, la comunidad educativa, los que pagan el abandono que hace el gobierno de la escuela pública. Entonces, cumplir los dos años sin que todavía, digamos, esté en pie el juicio, sin que los funcionarios que son responsables de esto hayan, digamos, dado cuenta. Es más, algunos siguen trabajando y otros fueron desestimados por la justicia para investigarlos por sus responsabilidades. Y la ex ministra que partió de este terreno, digamos, impune, sin dar cuenta de la justicia por el triple crimen laboral cuando es una de las responsables máximas, junto con Gutiérrez. Y Gutiérrez está por ir del gobierno también sin dar cuentas. Entonces, vamos a hacer una marcha muy importante, pero esta marcha, digamos, se llena de contenido y demás cuando exigimos que este crimen no quede impune, ¿no? Por Mónica, por Mariano, por Nicolás y por todas, digamos, las compañeras y compañeros que todos los días ponen el cuerpo en la escuela pública abandonada que no garantiza seguridad para la integridad física. Por eso, desde Aten Capital, digamos, no solo peleamos para que exista el presupuesto y que arreglen las escuelas en tiempo y forma, sino que además planteamos una unidad concreta con las familias. Cada vez que en una escuela no están dadas las condiciones, llamamos a las familias y las familias han entendido junto con nosotros que la pelea contra el gobierno para que deje de subsidiar la escuela privada y vaciar la escuela pública tiene que ver con la unidad de todos los sectores para dar, digamos, esta batalla. Angie, querés contar un poquito porque el otro día decían, algunas maestras me preguntaban porque no sabían que todavía la escuela de Aguas San Roque sigue destruida y que están funcionando en trailers. Otra lista de la impunidad, además de la justicia. Bueno, a tal punto teníamos razón que las escuelas no estaban en condiciones en ese momento para iniciar, ¿te acordás? Era el debate de la presencialidad versus virtualidad porque las condiciones eran de la pandemia. Pero además, durante dos años de pandemia no las arreglaron a las escuelas. Todo el presupuesto destinado a esos dos años se lo robaron, taxativamente. Entonces, a tal punto se lo robaron que aún hoy esa escuela está funcionando con trailer. Entonces, el gobierno de la provincia paso a paso muestra que no le interesa la educación, que no le interesa garantizar las condiciones seguras, que no le interesan los hospitales y que no le interesan los derechos de los niños y niñas consagrados en la ley 2302. Por eso arremete también con tocar esta ley que es una ley de vanguardia y una ley, digamos, que ha conquistado el conjunto de la comunidad neuquina para los derechos de niñas, niños y adolescentes. Además, porque la escuela de Aguas San Roque era una escuela albergue que fue desmantelada porque ya ahí los niños, digamos, permanecían, que ahora no pueden hacerlo, están en una situación totalmente precaria. Entonces, también la construcción de una escuela como se merece esa comunidad educativa está pendiente y además el riesgo, porque en ese lugar, en verano te morís de calor y en invierno te morís de frío, trabajar en trailers, no tienen, o sea, el patio es afuera, no tienen nada cerrado, tienen que salir ahí. En esas condiciones están trabajando las compañeras. Exactamente, y en esas condiciones no solo en Aguas San Roque, por eso digo la importancia de pararse. Nosotros llamamos acá, compañero y compañera, a que cuando en una escuela no están dadas las condiciones de seguridad, paramos la escuela, paramos la escuela porque nos cuidamos nosotros y nos cuidamos entre todos y cuidamos a los chicos y chicas. Acá hubo hechos que podrían haber sido fatídicos. La escuela 354, cuando se incendió la caldera y explotó, digamos, hicieron, digamos, sacaron a todos los chicos y chicas, evacuaron, pero podría haber sido un desastre. Así, digamos, en toda la escuela. El CEPEN 40 empezó hace pocos días las clases. Entonces, hay un abandono pronunciado. Se le cayó una parte del techo. La EPEC 27 está funcionando en dos lugares totalmente distantes uno de otro. No se garantiza, digamos, las escuelas técnicas que funcionen en los talleres. O sea, es el abandono elevado a la enésima potencia. Por eso nosotros, digamos, nos dedicamos profundamente a denunciar al gobierno, ¿no? Y le decimos con claridad al próximo gobierno, queremos que las escuelas estén en condiciones. Por lo tanto, hay que poner el presupuesto educativo que se necesita. Y para eso hay que tomar medidas urgentes. Por ejemplo, no pagar deuda pública. Por ejemplo, no subsidiar más a las escuelas privadas. O sea, y pelear contra la impunidad. Este gobierno, digamos, que además mete mano en el fondo anticíclico para pagar deuda. Y nosotros planteamos, me preguntaban, porque viste que todos los días estamos con esta lucha independiente del gobierno denunciando la situación de las escuelas. Es diario. En realidad lo que estamos reclamando es una mesa de negociación donde podamos entrar con el pliego de todas las escuelas. La construcción de PET, de CPEM. Y eso no se ha dado en Neuquén Capital. Digamos, el gobierno intenta ignorar una conducción que evidentemente conduce la mayoría de las escuelas de la provincia. Sí, en realidad es un acuerdo que tiene el gobierno con la conducción TEP de Aten, ¿verdad? Ellos, por ejemplo, tienen mesas territoriales en el interior donde en cada una de las seccionales entra la directiva de la seccional y en el único lugar donde no las ponen en pie es en Neuquén Capital para que no entre la conducción. Por lo tanto, le vamos a reclamar fuertemente al nuevo gobierno que efectivamente Aten Capital no sea no tenida en cuenta en las mesas de negociación y en las mesas territoriales porque queremos exigir todo lo que falta en la escuela pública. Ahí se demuestra la política profundamente antidemocrática y burocrática de negar una conducción que fue elegida. Digamos, la actitud del TEP en no dejar que Aten Capital ingrese es negar el mandato de las bases. Entonces, Angélica, en este marco de la lucha por justicia, esta campaña que nosotros la hacemos todo el año, sacamos unos parches muy lindos para que las compañeras se pongan en los guardapolvos, hemos elaborado una especie de mosaico para poner en las escuelas. Sí, queremos que en cada escuela, digamos, esté la cara de Mónica como está la de Carlos. Y para eso hemos hecho un mosaico que vamos a estar repartiendo en cada institución, que es parte de la pelea contra la impunidad. Porque recordar a Mónica, recordar cuál es la cara de la compañera que perdió su vida en ese triple crimen laboral y de los otros compañeros, es parte de exigir justicia y de decir, tenemos la memoria viva. Entonces, cada compañero y compañera, cada delegado va a poder llevarse y va a poder, digamos, colocar en su escuela este mosaico, esta, digamos, para que Mónica esté presente. Y para que sepamos, cada vez que miramos así, cuando miramos a Carlos, contra la impunidad, contra la represión, cuando miremos a Mónica, también contra la impunidad y exigiendo la plata y el presupuesto para escuelas seguras. Y acompañamos a la mamá de Mónica en su pelea por justicia. Y decimos con claridad, ya han pasado dos años y no hay uno solo preso. Queremos que paguen las responsabilidades políticas y materiales quienes las tienen sobre el triple crimen laboral. Claro, porque es además una revictimización. El sufrimiento enorme de perder una hija, una mamá, una hermana, una esposa es incomparable. Pero la vuelven a re-victimizar a esa familia cuando hay impunidad. La vuelven a castigar, la vuelven a matar minuto a minuto, digamos, porque efectivamente no se encuentra el castigo que se debe tener cuando alguien termina con lo más preciado que tenemos, que es la vida de cada uno de nosotros. Ángel, y mañana paramos y marchamos. Mañana paramos y marchamos. El paro debe ser activo. Tenemos que estar en la calle planteando la necesidad de que el gobierno arregle las escuelas. Tenemos que estar en la calle planteando la necesidad de que la justicia deje de mirar para otro lado y que avance en este caso y en determinar las responsabilidades. Y claro está, vamos a marchar como parte también de un plan para decir que el ajuste viene por muchos lugares. No queremos más escuelas que no estén en condiciones. Por eso, mañana a las 11 de la mañana en el Monumento, te esperamos para marchar con Aten Capital. Bueno, muchas gracias Angélica. Un saludo a la audiencia en este programa de Aten Capital. Estamos cerca del receso escolar, así que nos queda un programa más con la compañera Yasmín y nos vemos en la marcha. Nos vemos. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.